La Fiscalía Seccional de Arauca confirmó la captura de alias Mecha Lenta de las disidencias de las FARC. También está sindicado de un homicidio de una persona protegida. Bajo la coordinación de una fiscal seccional de Arauca, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación con el apoyo de la Policía Nacional le notificaron a Ángel Marcelo Villamizar Contreras, alias Mecha Lenta, una orden de captura que tenía vigente por ser el presunto responsable del homicidio de una mujer de 21 años. Alias Mecha Lenta, al parecer haría parte de las disidencias del Frente Décimo de la FARC, también conocidas como Martín Villa, con injerencia en el departamento de Arauca. Según lo establecido, el hombre fue capturado en fragancia ese mismo día en la tarde por el delito de fabricación, tráfico, porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, tras la incautación de su celular, se recopiló material probatorio que permitiría inferir su posible participación en el crimen de la mujer, ocurrido el 13 de abril del 2020 en la vereda Buenos Aires del municipio de Fortúl, en el departamento de Arauca. Villamizar Contreras permanece detenido desde entonces en una cárcel de Arauca, pero ahora con base en las evidencias encontradas, el acusador le imputó el delito de homicidio en persona protegida en el concurso con rebelión. La Fiscalía General de la Nación, en Arauca, formuló cargos por el delito de homicidio en persona protegida en concurso con rebelión en contra de Ángel Marcelo Villamizar Contreras, alias Mecha Lenta, presunto integrante del grupo armado organizado residual E10 Frente Martín Villa, con injerencia en el departamento de Arauca. El material probatorio recolectado por parte de la Fiscalía permitió evidenciar que el procesado, en complicidad con otro sujeto, habrían participado en el homicidio de una mujer de 21 años de nacionalidad venezolana, hecho ocurrido el 13 de abril del año 2020 en la vereda Buenos Aires del municipio de Fortúl. Esta evidencia fue posible recopilarla luego de la captura en flagrancia del procesado por tráfico de armas, incautándole un teléfono celular, del que se obtuvo fotografías que lo relacionan con el homicidio de la joven. El procesado, quien se encuentra privado de la libertad por tráfico de armas, no aceptó su imputación y un juez con función de control de garantías de Saravena le impuso medidas de aseguramiento. La Fiscalía General de la Nación, seccional Arauca, habla con resultados.